Yoko, ese palito de estándar también A ver, pista preparada Días preparados, listos, ya, vámonos, ven Corren mucho, corren mucho Napi va un poquito Napi va un poquito A ver si Yoko recupera Napi, Napi, para Napi Por un pelito, pero para Napi Ya tenemos el primer finalista Y ahora tenemos a Mía y Tess Mía es Midi, Tess Mini A ver, ahí a Mini, Midi Y aquí Mini Y aquí Mini Muy bien Fuera, equipo de pista Guías, preparados, listos, ya, vámonos Venga, 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 venga Uy, uy, uy Mía va un poquito por delante Mía, 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 Mía Pero muy bien también para Tess Y ya tenemos los finalistas Tenemos a Mía Que ya se nos queda en la pista Le vamos a dar 20 segunditos Para que recupere un poco el aliento al guía Y por favor, Napi 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 Quieta Guías Preparados, listo Quieto Quieto Guías, preparados, listos Ya, ábranos, venga Mía, van puliendo por delante Bueno, bueno Venga, vamos a Mía Mía